¡Bienvenidos a todos a nuevo videazo de Skinclad el día de hoy! Sutil, tranquilo, relajado, después de la gran remontada del último vídeo Vengo con un poco de presión suelta, relajado, sosegado, esfínter En su punto Bueno, recordaros como siempre amigos que estamos en la página de Skinclad Página de apertura de cajas, como siempre voy a ser hoy muy rápido Porque llevamos una semana en la que explico absolutamente todo Descripción del vídeo, tenéis el enlace a la página de Skinclad Cuando entréis desde el enlace a la página os saldrá en mitad un código Y ese código os sirve para tener un 10% extra de bonos de depósito Lo podéis canjear en ese mismo momento que te pone obtener recompensa O podéis copiar ese código, darle al más, pegarlo aquí Y ya utilizar cualquier método de pago de depósito para tener ese 10% extra de bonos de depósito Dicho esto Os dejo también por aquí el regalo para todos los depositantes del mes de mayo Y también tenemos una ermita para todos los suscriptores ¿Qué pasó en el último vídeo? Nos dejamos un inventario bastante raro No voy a decir que sea un inventario pocho No, porque está valorado literalmente en 1497,96 dólares Pero sí que es verdad que tenemos bastantes armas que realmente no me interesan Y que pronto o tarde se van a acabar yendo Entonces, tenemos dos opciones Ver qué tal están los upgrades Que al fin y al cabo no creo que estén mejor o peor que cualquier otro día Simplemente puedes tener más o menos suerte Porque esto al fin y al cabo es hacer esto Y ya está, y tocar madera Y no hace falta que toquemos madera porque la vamos a palmar Oh my god Empezamos fuertes 180,90 Otra que palmamos Hostia, cuidado Ya tenemos que ir a 300 360 Eh, ¿se puede llegar a...? O sea, ¿podría perder todo? Es mi pregunta ahora mismo Oh my fucking god Hostia, estamos hablando de cosas muy gordas, eh Me apetece algo gordo, la verdad Por favor, vete a la derecha, eh Me estoy medio... quedando ya medio loco ¿Celebramos con tiempo? Oh, frena, por favor Frena, frena Ok Vale, hemos ganado pasta y encima tenemos algo que nos renta Conclusión, voy a vender el resto A ver, igual es una calentada No lo sé Es que tío, tengo 250 por aquí 100 por aquí Esto 132 127 Esas dos podría hacer... Hombre, tenemos pasta, eh Es que esto no me molaría venderlo O sea, me gustaría hoy jugar con parte y otra parte tener de seguro Pero bueno Tenemos el evento de New Hope Quedan ya pocos días relativamente Mañana vais a tener un vídeo bastante guay en el canal Tiene que ver con páginas Pero no puedo decir cuáles Y obviamente también tenéis todo lo correspondiente al nuevo evento aquí Ya sabéis todo, lo he contado muchas veces 913 dólares en la billetera y 695 en skins Hoy hay que utilizar la cabeza Podríamos empezar con una balance barrel Sabéis que es una de mis cajas favoritas En la que además, aunque pierdas todo Tampoco dure mucho porque son 25 pavos Claro, hablamos de tener 1000 Entiendo que el que deposita 50 y palma 25 Pues mucha gracia no le va a hacer Ok, una K Tiene que dar otra O una K O una SG Para lo menos pasta ¿Cuánto? 8 euros 9 8 euros Literalmente 7 euros Para ser exactos Por favor Vamos a la siguiente Una SG Sería buen comienzo Ok 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 Horrible Completamente horrible Ya deberíamos haber conseguido 75 pavos Y no tenemos ninguno Me parece lamentable Dame algo decente O sea Dame algo decente No me lo puedo creer O sea, es una de mis cajas favoritas Porque habitualmente me da cosas ¿Qué está pasando hoy? Si empezamos así Puede ser que sea un final trágico Por favor No, que por favor Coño Dame algo Cojones Confío plenamente Y no va mal, eh No, se va a pasar Era derecha Pero era derecha normal Acabo de tirar bastante pasta Creo que 100 pavos Caja cover 5 de ellas 34 por favor Una aquamarina Mira la aquamarina La de veces que la da Y mirad las pocas que me la da a mí ¿Por qué sigo abriendo esta caja encabezona En que algún día me haga feliz? ¿Algún día soltará Realmente algo De lo que podamos Celebrar Como si estuviéramos Completamente locos? Ojo Código rojo Cuidado la pasta que puede costar Profita el seguro Esta track Esta 59 Ok Ok ¿Vale? No, no Ya está Me voy Feliz Patina, patina, patina Por favor, patina No me lo puedo llegar a puto creer Que me vayas a hacer esta patina Oh my fucking god Oh my god ¿Qué hacemos? No me lo puedo creer Mira que estoy Estoy O sea, se está portando muy mal conmigo Os lo juro Es que vender esto Es ponerme en riesgo, eh 1.012 pavos Oh my god Ay, mi madre Esto es profit Lo sabemos Es que esto Esto es una mierda 63 Ok Oh my god No me puedo creer Que esté en este momento Ahora mismo Frena, frena, frena Vamos Vale Recuento Recapitulamos Creo que Ha pasado No O sea Ja, ja Gio, gio Todo lo que vosotros queráis Retirar Yo hoy no me voy a calentar 1.000 pavos Está bien Esto lo podemos vender Y ahora puedo hacer putas locuras Tenemos 450 Para hacer el ganso El loco 450 pavos Para hacer alguna maldita locura Eh, cajas Me gustaría probarlas de siempre O sea, a mí hay cajas Que me molan mucho Ojo, la exclusive está deshabilitada Ultraviolet case 5 de ellas son 100 pavos Sabemos que puede soltar Con un porcentaje Literalmente del 10% Un cuchillo Me ha dado pocas cosas O sea, en algún momento Esto se tiene que calentar Esto puede ser profit, eh Por cierto Eso puede ser profit Y de hecho No es profit 42 Bueno, hemos palmado 58 Me la vuelvo a jugar Vamos a por el 10% Vamos Aparece un cuchillo, por favor 34 Una de las dos Joder Pues va a durar poco la alegría O sea, ¿qué está pasando? De verdad Es posiblemente el peor día Abriendo cajas Que he tenido mucho tiempo Eh Un cuchillo Deja de calentarte Debería haber abierto la otra No me lo puedo creer Es que es un 80 y pico ¿Cuánto? Un 85% Actualizar todo Obviamente Un por 10 A la izquierda Y nos lo llevamos Ya está Si no pasa nada Bueno, pues F en el chat 188 pavos ¿Qué hago con 188 pavos Para remontar esto? Creo que voy abajo Unos 500, ¿no? Asimov Venga, dame las AKs Por favor AK 13%, 4% Ok Otra más Otra más Otra más Una WP Ok Es profit Mínimo 49, 33, 93 Vale, bueno Algo es algo Lo voy a vender todo Porque si no me va a comer un mojón ¿Cuánto tenemos? ¿Nos da para una skin clacot Suelta Y si no cae nada Abrir 4? No, no nos da Pero casi Por favor Hostia Lo bonito que sería ¿Cuánto hace que no me cae aquí? Algo hiper gordo No gordo Porque gordo Nos ha dado bastante Well, well Bueno Está muy cerca de quedarme igual Vale Hasta que ganen o pierdan una Bastante O sea Menos De 20 pavos O más de 80 Ahí me planto Bueno, pues llegó el momento de plantarse Y pa' abajo 33 Qué mal lo estoy haciendo O sea, en el fondo Qué mal lo estoy haciendo Y se va a pasar ¿Qué queréis que haga? Si es que ¿Qué queréis que haga, tío? Si es que no estoy teniendo Ni suerte en cajas Ni suerte en nada Tío, mi caja Me tiene que salvar Tío, qué caja hay ahora mismo Que realmente digas ¿Puedo meter esto? Aquí he tenido suerte Muchas veces Pero Bueno A ver Hay tres que pueden ser muy buenas 52 Por menos mal Nos ha salvado Por dos, derecha Vale Creo que nos lo da Usus knife tiger tooth Atronio, por favor Y nos vamos a la mierda Patina No, ni de coña Can you shock my penis? A ver Para que no entiendan Nada de inglés Vamos a hacer La gran prueba De fuego, ¿vale? Yo creo que hay Varias palabras Que aunque no entiendas Nada de inglés Creo que se sobreentienden ¿No? Y además con Con el interrogante Entonces tú te vas Al traductor Esto Es Lo que significa ¿Puedes chuparme el pene? No way, tío No way Oh my god Nunca voy a madurar Eh, amigos Ya estoy haciendo la de Lorin La de abrir las cajas Pequeñas que tengo Iba a hacer una locura De verdad Iba a hacer una completa locura Que iba a ser Depositar como un puto enfermo Para intentarlo Pero ya se le viene el último vídeo Y no creo que salga bien En dos seguidos Conclusión de esto Me voy a meter aquí Uno great De putos locos Y si sale Pues bien Y si no sale Pues gel Es que lo de que se quite El este Es increíble Es increíble Oh my god Bueno, chavales Como siempre Espero que os haya gustado Recordaros que tenéis que hacerlo Con responsabilidad Que oye Que depende del día Te puedes macro hinchar Con los ugrade Y con las cajas Pero como pilles un mal día En el que Los ugrade Y las cajas No están por la labor El corazón se resiente Y el ano Que venía tranquilito ¿Os suena este sonido de algo? Yo sé que muchos chavales Me dirán De aplaudir El mismo Literal Pues me están aplaudiendo En el culo ahora mismo Chavales De verdad Tenéis el código en la descripción Pero por favor Jugar con responsabilidad Porque llevo Tres vídeos O dos vídeos Es que ¿Qué ha pasado el mes de mayo? Tres vídeos estampados Cuatro profit Dos estampados Yo ya no sé qué hacer No puede ser Uno sí, uno no Dos sí Uno no Uno sí Dos no No sé Un medio Es que esto de subidas Bajadas Subidas No puedo más